¡Suscríbete al canal! ¿Verdad que es divino? 500 libras. ¿500 libras un vestido? Cuando me lo pongo, nada más importa. A mi Eddie le encantaría verme con un vestido de Dior. La guerra terminó hace mucho tiempo. Tu Eddie ya no va a volver. Soñar no es malo, Aida. Y así eres tú, una soñadora. Debería haber cobrado una pensión de viudetad, una suma sustanciosa. ¡Oh, es mi Eddie! ¡Es una señal de mi ángel! ¿Qué harás con el dinero? Me compraré un vestido de Christian Dior, de París. París. Disculpe, querida. Quiero comprar un vestido. Uno de 500 libras. Se ha confundido de lugar. Por favor, venga conmigo. No, no, espere. He ahorrado cada penique de lo que gané limpiando para comprar este vestido. Disculpe, sería un honor para mí que viera a usted la colección como mi invitada. Ni tú sola, ni rien au monde. ¡Oh, es divino! Los vestidos de Dior están hechos para asombrar. ¿Cómo lo va a ser, señora Harris? Usted no es nadie. Es invisible. Madame, ¿la llevo a algún sitio? ¿En qué estaba pensando al venir? Soy una asistenta de Londres. Es alguien que sueña con el vestido más bello del mundo. ¿A qué no cocen? Hacen los sueños, realidad. Siga persiguiendo su sueño, señora Harris. Bravo. Esto no es posible, en absoluto. ¿A dónde vas, señora Harris? A ver al jefe. Señora Harris, son para usted. Je me suis le marquis. He pasado mucho tiempo sola. Y vosotros no deberíais hacer lo mismo. Es vuestra oportunidad. Nunca me había encontrado con alguien como usted. ¡Vamos, chicas! ¡Séguidme! Hoy hay una mujer nueva, una mujer moderna. Creía que ya era tarde. Pero ahora no estoy tan segura. ¿Quién es? Ese es el maestro, Monsieur Joe. ¿Se parece a mi lechero? Lechero. ¡Aplausos! ¡Séguidme! ¡Séguidme!